Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. ¿Quién gana el primer playoff? El debate de las filas por conseguir el blindaje del reality arranca durante esta jornada y solo un contendiente. Alcanzará la victoria. El avance de los atletas en la aventura deportiva de Hexatlón al estar llegó a la semana 11, ciclo que abre una nueva jornada donde además de omitir la eliminación, se libera la opción por obtener el blindaje que asegura la entrada a la fase del cierre. Esta noche, las pistas y circuitos del reality serán los escenarios de una ardua y extensa pelea que al concluir define a la línea ganadora de hoy, escuadra que al adquirir el triunfo vuelve a enfrentar los retos para alcanzar la victoria del primer playoff. Es la recta final, así que bienvenidos, rojos y azules, al primer playoff, el primer selectivo de la temporada, al estar del Hexatlón. Vamos rumbo al domingo más grande de la historia en esta aventura. Se escucha decir al conductor Antonio Rosique en las escenas del avance que exponen la competencia de los cuadros, en Hexatlón al estar. Y es que estos duelos, desde ahora, son el reflejo del talento que poseen los contendientes de manera individual, cuando al fin se desprenden del apoyo de su equipo y luchan por conquistar su objetivo de llegar a la final y así, obtener la oportunidad de disputar el campeonato. ¿Quién gana el primer playoff en Hexatlón al estar? Son muchas las teorías que circulan sobre la justa, no obstante, según la filtración de los últimos spoilers, la plantilla azul, la conformada por Coque Guerrero, David Juárez, La Bestia, Javi Márquez y Evelyn Guijardo. Sería la vencedora de la pugna en la parte inicial del programa. Posteriormente, de acuerdo con el informe que añaden las plataformas acerca de cómo terminaría la ronda de playoff en las carreras del Hexatlón, de los cuatro componentes celestes, sería Javi Márquez, el Big Papi, quien logre el anhelado triunfo. Sin embargo, pese a que dicho contendiente ganaría el juego, la pelea por el blindaje de Hexatlón al estar aún no termina, ya que en los siguientes días, viernes y domingo, se repite el combate que define a los dos deportistas que también afrontarán el cierre del selectivo en los encuentros del próximo domingo. Finalmente, cabe añadir que el resultado del primer playoff no está confirmado, por lo tanto, te invitamos a seguir las actividades del concurso esta noche a las 7.30 pm por Azteca 1. Redición será Roja intentando siempre empujar su slim y cuarto título del reality show.